supongamos que este es mi edificio yo tengo un edificio que lo voy a hacer en mi terreno entonces lo primero que voy a hacer es porque limpio mi terreno no me da o sea no me da el dinero yo voy a poner mi primer edificio aquí y aquí voy a subir mi primera torre esta primera torre lo que busca es que el sol me esté dando por ahí para que se genere sombra aquí y esta área verde sea una área verde pero para mi viejo ahora qué pasa como aquí yo voy a hacer 8 departamentos yo necesito tratar de tener un elemento vinculador un elemento de que puede ser que me una esta torre de apartamento con la otra torre de manera que por estos sensores yo comunico aquí y comunico aquí que por el momento se van hacia así el elemento del pasillo circula sobre un elemento externo entonces yo voy a tratar de conectar el elemento del pasillo por pasillos aquí para que cuando yo venga con el otro pues entonces un mismo ascensor supló para los supló para dos y después así mismo ese mismo ese mismo elemento entonces cojo edificios 3 entonces ahora lo que hice fue que dividir el costo del ascensor en un pasillo literal que me sube edificio un edificio de oficio 3 entonces claro tengo la más 8 apartamentos por el metro 16 y después de 32 con la línea de parqueo al tener tanta gente puedo crear una comunidad grande y mientras más grande la comunidad y yo soy el único en automático ascensor porque no fue porque lo pagué caro sino porque lo supe dividir en el tiempo ahora sí me va muy bien pero comienzo así entonces qué pasa en el futuro estos apartamentos y este apartamento van hasta aquí entonces lo que va a pasar es que los apartamentos de aquí abajo estos apartamentos de aquí abajo freddy lo voy a convertir en locales comerciales y esos locales comerciales tienen que tener sí o sí una vocación de comunidad o sea yo tengo que tratar de hacer comunidad que quiere decir para que yo yo necesito hacer que el local comercial de ellos se hagan ricos freddy yo ponerlo aquí porque el ejemplo bueno yo necesito que él está locales comerciales que voy a poner en esta gente se hagan ricos mientras ellos cobren más dinero la renta de tu apartamento va a subir si ellos no pueden cobrar dinero porque el negocio es malo como les pago a freddy yo se voy a tratar de alinear así como el hijo el tipo de familia que van a vivir aquí que son mayores así voy a elegir el tipo de comercio que vayan alineado a los clientes que son mayores de edad las farmacias por ejemplo ese uno las partes sociales las cocinas la jardinería todas esas cosas que para uno son se llenan si yo lo un café espacio de convivencia de día y eso lo que pasa aquí entonces ahora que va a pasar por entonces cuando yo me veo como paquete y me comparo con lo que tengan en otro lado nadie me gana pero comenzó con una simple tapa así comenzó así cuál es el rol de la que pasaba antes que en vez de hacerlo así hacía un apartamento así y hacía un apartamento así y tenían que hacer un apartado un ascensor aquí y mataron lo o si no se ponían adelante y el espacio de parqueo lo mataron y tenían que hacer una calle adentro y lo mataron nada o si no hacían exactamente lo mismo que hacían allí o si no da más compraban un pedacito de terreno que lo que no daba entonces ese es el primer kit ahora dentro de la dentro de la posición ya que voy a poner mi primer edificio aquí lo que yo voy a provocar que el concepto abierto 7 la calle principal de tu apartamento sea hacia adelante y hacia los lados o sea que tengan una vista 300 680 grados porque momentáneamente de aquí a que hagamos otro edificio como estamos con las rentas vamos a durar un tiempo o sea si fuéramos con la venta si lo hacemos en dos años otro edificio pero como estamos con la gente vamos a durarse a ellos 7 entonces lo hago totalmente un concepto totalmente abierto y voy a tratar de subir el altura del apartamento para que la vista sea preciosa en función al sol eso lo primero lo segundo que voy a hacer en esta parte de jardinería todo esto aquí yo tengo que darle un uso sacarle dinero yo pudiera sacar en el otro extremo un pequeño presupuesto es una piscina es pequeña entonces en esta piscina que está separada del edificio que momentánea que después la vamos a convertir en cisterna para los mismos edificios que vienen lo que estoy tratando es que los viejos sepan antes de mudarse que a los nietos aquí para poder jugar y hacer actividades sociales y a los padres y a las madres los domingos crear una freddy crear algo para justificar que le traigan a los niños y eso es lo que le va a la vida a los viejos y los viejos no se van a quedar de muda de aquí porque si no provoca esos espacios de convivencia sino en esa comunidad se van ahí y aquí yo creo que se mantengan en la renta 100 años y es por estos imanes pareciera que ilógico una piscina para gente de 70 años no es lo que está detrás lo que la única fue a esa edad la única cosa por la cual yo encuentra la felicidad en la vida compartiendo con los nietos conocidos ya el dinero no le interesa mucho ya le quedan 10 15 años ya no piensa en eso él no está solo punto listo entonces qué pasa yo tener este escenario así y tener un entorno natural como lo tengo así natural es muy muy poderoso muy poderoso me gusta el sitio qué cosas me gustan de aquí va a comenzar si yo sé que mi gente viene de ella yo tengo que tratar de comenzar mis apartamentos de aquí para allá o digo que le voy a decir por qué por qué por qué para que me entienden ellos vienen por allá yo voy a comenzar de aquí para allá esta primera etapa que yo voy a hacer que era única que puedo con el bolsillo freddy la única que puedo yo le voy a dejar lo otro como un pequeño jardín para ellos en su mundo un jardín ellos no saben que mañana se va a convertir en dos torres más me entendieron para lo que hoy yo el bolsillo no me alcanza papá yo puede construir es lo vean como algo beneficioso pero para ello eso lo primero que voy a hacer entonces ya que así en la segunda etapa voy a tratar de que el edificio sea un espejo un micro de manera que el elemento vertical de comunicación que el que me interesa los ascensores me pueda alimentar 8 o 16 apartamentos hoy solamente se pueden hacer 6 8 apartamentos pero tengo que diseñarlo con mi rock como espejo para que el nodo central me pueda yo conectar ese pasillo vertical el objetivo es sacar dinero por eso por aquí para la aplicación funciona así mi calle esta calle que esta calle que está pasando con el tiempo lo que se va convirtiendo así como ahora es un flujo de gente la gente no para entrar para acá no tiene de otra que pasar por aquí o sea que si yo estoy viendo el alquiler aunque nadie me lo diga esta calle de ustedes dentro de unos años se va a convertir en la calle comercial y les sabe que están aquí adentro se van a convertir en calle secundaria entonces si yo entendiendo esto y entendiendo la magnitud que hay allá atrás porque son muchísimo apartamento cometo el error de buscarme simplemente apartamento me mate vamos a comenzar por ahí me entendieron o sea que debe de pasar al calderón si yo busco renta a mí me da igual que el dinero me venga por apartamentos por locales comerciales el dinero que me venga si yo estoy si aquí yo voy a dormir o van a dormir 100 200 300 casas esas casas tienen necesidades y obligado esas necesidades cuando la vayan a subir van a tener que pasar por aquí y si pasan por ahí y yo soy el único que tuve tener tres locales juntos que tienen 1500 metros que no me pueden hacer la competencia o me compran a mí en este local en la farmacia se van reventando de cabeza entonces me doy cuenta que en un apartamento de 100 metros lo lo divido en cuatro pedacitos de locales y un local me deja más que un apartado claro lo que escucha eso con usted claro se da cuenta lo que pasa es que hoy va a comenzar con apartamento lo que vamos a una mímese o sea que lo que una mímese a calderón si voy a diseñar la estructura estructura que sean flexibles queda lo que el error que cometíamos nosotros que la flexibilidad aclaró yo bueno si en parte yo cometo el error de cómo le digo yo de analizar cualquier apartamento de aquí entro y no puedo cambiar porque las estructuras son tan duras las cosas son tan tan que ya no hay forma y tengo que debar atarlo no entendí que si la ciudad cambia yo tengo que cambiar como el camaleón entonces qué pasa al momento de darle el ancho y la profundidad a una habitación pareciera una habitación pero realmente en la proporción para que me quepa un local comercial y ya que posiblemente a uno de esos locales 5 o 6 negocios a uno le va a ir más bien de la cuenta tengo que estar preparado para que ese uno se me coja el día al lado y el día al lado y el día al lado y después que él sea grandote y yo le voy aumentando la fecha ese negocio va a quedar porque vaya un punto que usted va a subir el alquiler de ese local o me pagan lo que yo pido usted sabe qué va a pasar el negocio millón ahora porque yo tengo eso full de gente aquí y la estructura mía y yo nunca vendí lo que lo que necesito es que vean las rentas en capas si la primera capa ahora como un niño que solamente ve lo estudio y pareciera como un gasto vano ok la segunda capa es que ya tengo gente sigo viviendo aquí la tercera capa comienzo a rentar del apartamento y de los locales comerciales la cuarta capa vendo no un apartamento no vendo un negocio yo compro un apartamento porque lo compro así calderón ese apartamento va a costar 100 pesos porque simplemente lo veo para vivir pero si yo vendo un edificio entero que yo puedo demostrar que aquí los números que yo he hecho en un año con las rentas y que han sido estables el otro me abraza me ama porque lo que está buscando una caja de dinero que escupa dinero entonces aquí la estrategia se ve como este edificio puede atacar este mercado en varios vectores uno la parte comercial y otra parte ahora hay otra parte que también lo da lo longitudinal que yo creo que se lo decía allí ahora qué pasa hay que ver también ahora el tema de la calle freddy hay que evaluar la calle porque le digo las calles porque nosotros tenemos que lo que yo hiciera vamos a verlo así feliz lo primero es saber que la estructura de las calles como están ahora no van a hacer las finales o sea la altura que tenemos aquí en la calle no es la que va a quedar esto esto este tipo de tierra que yo veo aquí por ejemplo ese tipo de tierra que yo veo aquí freddy esta si la veo aquí no esta altura no es la que va a quedar al final ok entonces yo tengo que irme como como 10 años más para adelante y cuidarme yo subirla esto por ejemplo yo soy aquí seguro aquí va a subir 10 ellos ellos van a subir por lo menos 10 centímetros 9 centímetros lo que yo voy a hacer de estos 10 centímetros lo voy a levantar 13 más y lo voy a proyectar talla de manera que siempre tengamos dos escalones de 16.5 por encima el nivel final de la calle lo otro tengo que cuidarme con los pablo luz porque ellos colocaron uno aquí ese que está ahí lo colocaron hay que ver las otras alimentadores para que no me para que no me queden en el centro de uno el proyecto mío hay que estar pendiente con ellos porque ya lo pueden poner en cualquier sitio para que me coincida con una entrada peatonal y no con un parqueo eso lo otro lo otro que veo aquí venga de frey que me gustó también pero hay que tener hay que tenerlo pendiente es freddy la vida estará de buena momentáneamente buena entonces qué pasa en los apartamentos que ellos puedan tener balcones o mirillo hacia atrás es importante porque parte de las cosas atractivas que va a tener apartamento de que ya se mudó gente no tengo sitio muy desolados y lo que necesito es provocar que se muden y se van a mudar por lo amplio momento que ya cuando hay gente es más fácil entonces ahora en lo que eso no se comienza a construir yo trato de que tenga la vista para poder aprovecharlo aprovecha el momento lo mismo que con él podemos entrar muestra aquí freddy con el suelo vamos a hacer una freddy una perforación del suelo geológica básicamente lo que hacemos es un punto claro aquí un punto abierto básicamente es lo que vamos a hacer en este punto vamos a meter siete pies de profundidad en un punto eso lo que va a pasar es que no va a dar en el subsuelo el tipo de tierra que hay ya que hasta qué profundidad debe estar las zapatas para que me aguante el peso del edificio entendió el error que pasaba antes era que no lo poníamos la profundidad adecuada llovía se hacía un asentamiento por el agua y el edificio entonces cuando se quiebra una pared freddy eso es un terror psicológico para una persona de 70 años los hijos vámonos quizá no es nada pero entonces yo no puedo no puedo entrar en eso eso lo primero entonces el geológico lo que ayuda es claramente por ahí lo otro que veo con esto es en la tierra me tienen que ayudar a que a mí me salgan más baratos los apartamentos porque la tierra la estructura de la tierra y todo lo que yo hago tiene que ser para bajar el precio para no desperdiciar porque cada vez que desperdicio estoy como que hiriendo a mi mercado si yo los desperdicios lo convierto en soluciones a los dolores de ello me va bien freddy me va bien por la experiencia así otra cosa que me gusta es que por ejemplo fíjese para dónde me viene la brisa mide la planta donde viene si la visa viene como dice por esa mata yo lo primero que voy a hacer yo con el de oro voy a también a dar cuenta por los controles pero lo primero que voy a hacer es que voy a tratar de abrir tanto en ancho como en altura el apartamento en esa línea de manera que la brisa le entre pero le salga literalmente como tenemos el frente de la calle aquí y la visa viene por acá entonces va a ser transversal y si es así entonces voy a colocar en esa línea de producción los elementos donde ellos usan más tiempo que no son las habitaciones sino la parte de una sala comedor terraza balcón frábata cortado en la mitad que donde da más calor entonces en esos puntos el techo más alto y ahora si va cogiendo sentido esto es lo mismo que con el sol que ya yo he hablado mucho pero otro el color freddy la forma el concepto moderno tiene que ser una identidad o sea fue de lo que está tratando de ser en poco a poco es una marca que habla a una comunidad no una persona que habla a una comunidad no a una persona un gusto mío exactamente y ahí se que ahí se comiencen es el otro escalón del negocio de la renta que hizo nicolodium me viene una caca a puntacana nicolodium nicolodium viene de una marca de muñequitos y los niños van ahí cuánto cuesta una noche nicolodium pero como en una comunidad de niños sube que eso harro café a través de la música lógico una comunidad a través de la música que hace hayat que hace lo mismo lo mismo como agrupa red bull agrupa una marca nike agrupa una marca mercedes es lo mismo lo mismo entonces el sentido de marca lo que hace monopolio temporal y el monopolio temporal lo que significa que voy a cobrar más por lo mismo punto pero también en este escenario de los apartamentos tengo que dejar un espacio freddy para mis locuras para mí lo cool que es una locura para que una pauta de freddy qué cosas yo tengo en mi casa quizás no voy a andar en ningún otro sitio qué cosa yo quisiera tener que no he podido yo que veo muchas cosas qué cosa me da a mí porque un rico cuando es rico muy rico decide dejarlo todo y se va para el campo maricito la gallina qué pasó ahí si tiene más con un avión pasa tengo que tengo que saber en la psicología cuáles son las cosas que a ellos lo mantienen lo vuelven lo hacen volver ayer cada vez que yo hago mucha jardinería en las plantas cada vez que provocó edificios que puedan vivir mascotas perros gatos perros pajaritos cada vez que doy actividades que lo ponen al viejo a moverse ese ejercicio que viene por el amor a los perros por el amor a los gatos por el amor a la comunidad es lo que le va a dar uno o tres años más de vida entonces si yo no puedo entender eso como hago que los edificios sean friendly con los perros porque todo lo que estábamos en la tercera edad que lo que no queremos está solo el primer acompañante es un proyecto aunque no le gusta un animal ni a mí tampoco no tiene que ver tu negocio que pasa si yo sé eso no solamente que se ven las cuatro padres es que tengo que comunicar los freddy y comunicar lo de que voy a la escalera voy a coger el sensor y le voy a hacer un sub y baja para gatos qué pasa cuando yo entre un apartamento lo ven sobre todo para el corazón eso no en ningún lado es una locura esa locura que salió muy barato en china cogen las escaleras y le ponen un sub y baja para los perritos y que hace uno entonces ese tipo de cosas es lo que yo necesito ponerla en la ecuación de manera que yo pueda crear una marca a través de realmente sobre el problema de ellos lo mismo con los servicios vamos frente lo mismo sí con los servicios el internet lo que hablábamos el gas la luz los paneles solares la facilidad de la ergonometría que todo sea fluca en play que tengamos esa salida de emergencia que si una persona ya era se pone mala sea fácil sacarla y moverla que no que ya que hace un circo para poder me entendiendo de todas esas cosas se van sumando y en la propuesta de valor es el mismo presupuesto de un apartamento lo que pasa que está mejor estructurado volar de oro me entendió eso eso es entonces toda esta ecuación que se oye muy bonito se va a traducir en un vídeo ok en un diseño en un plano para que puedan puedan mover lo que calderón tiene en la cabeza para el tema así así yo lo veo y eso se debe de ajustar por etapa al presupuesto porque tampoco podemos estar por encima de lo que normalmente ya es que ellos reciban más beneficios con algo que está igual o más barato de lo que pueden encontrar allá afuera